bueno vamos a ver los distintos componentes que tiene el driver esto básicamente es una fuente de alimentación conmutada tenemos esta parte de aquí que sería aguas abajo del transformador y esta parte de aquí aguas arriba y aquí donde tenemos la salida y aquí la entrada aquí tenemos tensiones peligrosas ya que nos entra aquí 220 voltios tenemos un puente rectificador tenemos un puente rectificador que son estos cuatro diodos y a su salida pues tenemos unos cerca de 400 voltios este es un condensado de filtro que lleva vamos a seguir la entrada pues una vez que tenemos la tensión de salida a la salida del puente rectificador que serían estos dos puntos aquí volvemos a tener un nuevo barictor que sería este de protección y ya de aquí uno d el polo a ver si es capaz de verlo el polo negativo el positivo perdón el polo positivo que sería este nos entra una borna del transformador aquí la podéis ver esta borna está puenteada con esta la medio yo antes de todas formas vamos a repetir la medida lo tengo en continuidad esta borna es esta misma porque estaba pensando que tenía dos dos bobinos transformados pero no sólo tiene una vez y esta borna del transformador es esto entonces tenemos esta borna que hace puente aquí y pasa aquí que aquí lo que tenemos un diodo que sería este diodo de aquí y la salida de ese diodo ya es la que nos pasa corriente a esta resistencia y esta resistencia a su vez vaya mandando tensión al integrado este integrado es el que hace el control crea la oscilación para mandar los impulsos para exitar a través del gate que sería este nuestro transistor mosfet y el mosfet a su vez pues va mandando la tensión alterna a la de potencia y aquí manda una tensión ahora haremos medidas al transformador como veis aquí se puede ver físicamente la separación entre lo que aguas abajo del transformador que son tensiones altas bueno esta zona de aquí no tiene tensiones altas pero bueno y aguas arriba que ya sería la parte de la salida de nuestro transformador que la salida pues son estas formas de aquí tenemos aquí el opto acoplador no se ve aquí llevo un pequeño diodo debajo del transformador esto es otro pequeño diodo también que tiene pero no veo octo acoplador por lo que supongo que el opto acoplador estará dentro del mismo chip este y todas estas resistencias pues un poco pues para polarizar las patillas las diferentes tensiones lleva aquí también condensador electrolítico que supongo que dependiendo de ese condensador variará la frecuencia a la que trabaja y esto pues a su vez tiene una realimentación que según la intensidad que esté demandando pues manda más ciclo que vaya más rápido los impulsos o más lento ahora vamos a hacer unas medidas en tensión para bueno vamos a comprobar antes las medidas que nos tienen que dar los distintos componentes así en principio los diodos pues vamos a ver ahora qué comprobaciones podemos hacer en este circuito lo he colocado aquí para tenerlo más fácil para moverlo y para poder tomar las medidas primero lo primero que podemos medir son los diodos del puente rectificador lo primero siempre es una especie visual si visualmente vemos que uno de los baristores está rajado por la mitad reventado y es que había una subida de tensión o algo y seguramente se ha destruido hecho un corto también podemos comprobar el fusible aquí tenemos el fusible veis que nos da continuidad los diodos el puente rectificador tenemos no sé si se apreciará esta parte de aquí donde está la rayita es el cátodo el cátodo es el negativo entonces si ponemos la punta negativa en el cátodo y la positiva en el ánodo de 579 estos son voltios que estoy midiendo la escala de diodos este está en inversa porque tenemos el cátodo donde he puesto la punta roja este nos dará un circuito abierto este está en la misma postura que este el cátodo aquí el ánodo aquí lo tapo con la mano no veis nada un momento a ver como lo pongo las manos que es complicado este por ejemplo está en directo y eso lo comprobaríamos podemos comprobar también si le damos la vuelta los baristores si están en corto se mide directamente no están en corto estuviera en corto pues me pitaría el otro baristor que está aquí pues igual ahí tenéis un poquito más de visión tenemos unos condensadores que bueno si tenemos un capacímetro podemos medir podemos comprobar nuestro mosfet el mosfet sería la patilla 1 que sería la puerta la patilla 2 que sería drenaje y la patilla 3 que sería la fuente entonces entre esta puerta y esta puerta tiene que haber un diodo que nos debe de dar en algún sentido nos debe de dar una medida no sé si esto lleva un barniz que no hay manera de de que haga contacto con el barniz vale ahí ya parece que ahí lo tenéis veis me da 510 más o menos es un diodo prácticamente da una lectura muy parecida a la de antes si lo medimos en inversa pues no nos dará un circuito abierto y entre puertas y las demás patillas pues nos va a dar un circuito abierto en ambos sentidos mientras que no esté disparado claro si estuviera disparado o estuviera en malas condiciones pues nos daría vale ya por ahí podemos saber que nuestro tránsito está bien después tenemos el transformador el transformador hemos dicho que el primario es esta zona de aquí son esta, esta, esta y esta esta con esta están en continuidad y esta con esta también está en continuidad vamos a pasar a la escala de 200K porque esto lleva una bobina como aquí entran 300 y pico voltios pues lleva una bobina importante en el primario vamos a ver ahí tenemos ciento está aumentando posiblemente es que haya algún capacitor o algo que se está cargando unos 156 160 ohm más o menos ahí se quedan 160 aproximadamente después el secundario que son estas dos entre este y este pues nos dará una resistencia muy pequeñita vamos a cambiarlo a la escala de 200 ahí está uno con dos uno con uno una resistencia pequeñita puesto que está este bobina pues mucho más pequeño porque aquí la salida serán unos 50 voltios aproximadamente después tenemos el diodo este de salida es un shock un diodo rápido ultra rápido y ya es un diodo como podéis ver bastante gordote porque bueno este drive es capaz de suministrar hasta 7 amperios ahora lo tengo puesto en directa nos debería de dar algo pero no está dando nada no sé si es por el barniz ahí, ahí ha cogido la medida este dará una medida más grande bueno, una pequeña 429 y en inversa pues no nos debe de dar nada salvo cuando se carga el condensador este el momento de cargarse pues si nos dará una y después se quitará este cuando se carga el condensador vale bueno, esas son las medidas que podemos hacer sin aplicar tensión si le aplicamos tensión ahora vamos a ver que medidas podemos hacer aplicando tensión que voltaje nos podemos encontrar pues más o menos hombre, esto lo suyo sería tener un osciloscopio para ver la frecuencia esta parte del chip que es el control y donde se producen los impulsos que citan a nuestro MOSFET pues con un osciloscopio podemos ver que señal le llega a la puerta que señal sale en fin la frecuencia que tiene medir la frecuencia medir el voltaje de pico a pico la salida igualmente pero bueno si tenemos salida es que está funcionando eso es empiepinable bueno, aquí ya tiene aplicado voltaje vamos a ir midiendo vamos a empezar por la entrada aquí ya tenemos que tener cuidado al poner la punta de prueba aquí deberíamos tener 220 voltios pero vaya con el barniz ahí tenemos 240 voltios después tenemos la salida de los diodos aquí ya tendremos corriente continua le voy a poner la escala de continua a 1000 voltios tendríamos una salida aquí vale esta sería una salida y esta sería otra que no estoy haciendo contacto ahí tenemos 325 voltios y ahora ya esta tensión pues se aplica a nuestro integrado que es el oscilador controlador y los impulsos vienen aquí a la puerta aquí debería de haber impulso de unos 3, 6 y 10 voltios voy a bajarle la escala como mucho 30 voltios bueno es un 0 no me da una medida quizá correcta porque bueno esto lleva una frecuencia importante pero bueno ahí tenéis esa sería la señal que cita y la salida vamos a subirle la salida la tenemos aquí que son los 300 y pico de voltios bueno tampoco tenemos mucha señal porque no tenemos ninguna carga conectada eso es otra que a medida que la carga demanda esta tensión de aquí pues puede variar ahí tenemos 300 bueno voy a cambiar de equipo de medida ahora voy a utilizar mi pinza amperimétrica que esta se tiene para medir para medir hercios aquí seleccionamos hercios podéis ver ahí hercios entonces vamos a ver que frecuencia a ver si esto tiene rango para medir la frecuencia que tenemos aquí vamos a ver en el transformador directamente vamos a probar primero en la entrada por ejemplo a ver la entrada la tenemos aquí vamos a iluminar esto un poco más vale vale pues me dice 49,95 no sé si lo podréis ver ahí más o menos lo podéis ver ahí bello cordial a ver de qué postura lo pongo que podáis ver la lectura 49,95 son los 50 hercios que tenemos vamos a ver si somos capaces de medir en el transformador lo que sería nuestra entrada a ver a ver si en la salida somos capaces posiblemente esto le supera el rango que tenga de medida y no nos mide vamos a medir voltaje a ver que voltaje nos da con este polímetro aquí tenemos 330 voltios ahí tenéis la medida 47,48 voltios no es capaz de medir por la frecuencia que tiene como que dice sin embargo la entrada así me la he medido antes hace una medida extraña eso es por la alta frecuencia que bueno pues en principio esto es todo por este tutorial espero que os haya resultado interesante lo suyo hubiera sido tener un osciloscopio para ver la forma de onda que tenemos en cada punto y bueno y ver un poco pero bueno más o menos con esa medida que hemos podido realizar pues se podría comprobar el funcionamiento si funciona o no funciona y más o menos localizar donde está el problema básicamente una fuente de alimentación conmutada pues es esto quizá un poco más compleja bueno hay complejas muy complejas y las hay más simples pero bueno cualquier aparato electrónico un cargador cualquier cosa lleva este tipo de fuente de alimentación básicamente pues nada si os ha gustado darle un like si no un dislike y nos vemos en un próximo tutorial hasta luego un próximo tutorial y nos vemos en un próximo tutorial Gracias.